Pese a domino Si si jalaba Si güey Bueno güey, cómpramelo a ver si es cierto Y creo que ya no esta a la venta Pinch de tenefono Pinch de tenefono Es que no lo tengo en la mano para meterme en la pagina Bien culo De la madre Aparte No, es que ya tiene un chingo Se ve en la verga Se ve en la verga Ay hijo de madre Ya no me dejaron Pinch de tenefono 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 Ay que bien No te escucho neta Yo siempre te tengo a madre A lo mejor estoy tratando de tenefono Pinch de tenefono Ay voy a decir que tengo gente pero es un pinche bote A la verga Pinch de tenefono Pinch de tenefono Como se mueven Fijan a lo loco Cuando juegas más de ¿Cuántas horas llevo güey? Nuta madre Una vida Más de mil horas si te llevo ¿No? Si te llevo ¿No? ¿No tienes botichón? Yo tengo vendas Tengo una cantidad estúpida de tiempo Ya me fue ¿Si? ¿Si? Yo tengo botichón completo Ah me envió No se desprecian mis pinches vendas No se desprecian Es mejor hacer un 75 Podrías chingar los 75 Podrías chingar los 75 No Ay no Que pedo Ya lo hice verga Hala pinches Dinosarios Que pedo Ah es un bot ¿Hay Defense ¡Hala! 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 ¡No! ¡No! ¡Yuchando! ¡No! Hombre, te digo dónde conseguí un chingo de engranes. ¡A la mierda! Llevo 3, nos falta 1 y consigo unir. Tengo 6 granadas, 22 esquinas. Tengo 3. No, necesito un arma, mamá. ¡Ay, te mamaste! No mames, no te quitas, estabas a un lado y listo. No, 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 pinche uno. Lleitas 3, elito. Voy. ¿Cuánto dura la pinche película? Como dos horas y algo. Tú sí sabes qué película es, Abdenina. ¿Cómo se llama, güey? Bayerlet. Bayerlet. Es de una serie. Otaku es muy otaku esa madre. Ah, el chile da igual. Me vale verga. Esa película estuvo muy buena. ¡Hijoder! Tantito más, el chile sí lloró. Tomamos. Ah, cuando la ve el chico, güey, está de un lado, el chile va a llorar. ¿Por qué? Eh, por una pinche escena nada más. Yo yo le ponía una llamada escena guapada. Tienes que romperlo con el pico, no balas. Sí, y te da más con las balas ahí a los vestidos ahí. No mames, ¿eh? Ajá. Es que ya llevo como, con 4 aquí, ¿no? Nada más que es un chingo de ruido y es un chica. Viera el chingo de balas. Sí, y la zona. Aparte. La zona de mi mano. Paliendo verga, ya rompimos todos los carros. No, ¿qué estuviste? No, 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 güey, en la Ramona. Se vuelce... El problema es que esta se voltea con todo. Mira, ira que tiene. Mira, ahí soy una verga por manejar y yo voy a ir por manejar. ¿Qué quieres hacer? No, no, no. Golpea a un oponente y un arma erupón. ¿Tiene un artista? Consigue disparos a la cabeza con rifles. Ay, güey, me dio un frío. Tienen arco Si yo tengo uno Te lo cambio Es verde, es uno verde Ya sabes por qué te lo cambio La mona reaccionó Hay alguien ahí Mira, ahí también vienen a frases Qué pedido, qué pedo Qué tan loco ese güey Hola, virgo Uy, qué buen tiro Uy, qué buen tiro A los dos les ensarté los flechas Déjenme bailar Diga, me heave y escudo Ten, ten, ten No te vayas, no te vayas Te hace falta ¿Qué? No, se me trae Mira, güemien Tres huevitos Ay, necesito otro ¿Cómo se llama? Otra granada Me dejé yo tiradas Yo dejé tiradas Por eso me falta una de esas Ay, discúlpame por regalárteles Y reclamarme que necesitabas más ¿Tienen o no? Tienen o no Ay, cabrón Pues ya no hay ni una Porque no te preocupes Ahí hay más Hay chingo de luz Debe de ver ¿No las agarraste? Ahí están Déjame, las llevo No, no las llevo Llévatelas Es que ya que tengo espacio Sí, yo estoy ocupándonos los planes No las ocupo Ok O qué otro tipo de algo puede hacer Con el lugar Que te impulsan también Sí Sí ¿Tienen de vez? ¿Tienen de vez? Oh, no Sí, sí, tengo a esos Sí, sí, tengo a esos Vamos a hacer la primera Ah, no, no, tengo Tienen huesos Tienes huesos, ¿Tienes huesos, Sery? Doce Échamelos Hay gente aquí Son dos camionetas Allá abajo No se fueron No se fueron Allá van Tengo un arcoígneo Hijo de la verga Casi es que me meto un vergazo Cabrón, 20 risas Cabrón, 20 risas Qué pedo quién tiene la música del oeste La inspiración dice Pero me falta una para hacerlo Sí, no, pero ahí en oscuro Échame el medio escudo ¿Ya quisieras? Jode la verdad Yo necesito culero más que tú Sí, también, también Siento que no se puede Es esto Es esto Es esto Es esto ¿Qué es esto? Vamos ¿Todo bien no ha salido un carrary? No No, no, pues todos resultan medio cableros Los que te pregunté resultan que no? Sí, es que el Enta Ford tiene las peores transmisiones Sí, luego me metí a ver y sí vi que decían muchas de pocos. Mucha mierda, güey, consigas el día. No, pero pues es que también, con chine, era de los pocos que estoy viendo que hay en precio. Dame granes, güey, no traes sin granes. Dos. Alguien más trae dos sin granes y nosotros trae dos no. ¿No? ¿No? Tú voy, Mian. Aquí, 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 las camionetas. Aguántalos, 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 no hagan desmadre, no hagan desmadre. Ay, para mí. Uy, qué bueno. Métanse, métanse. Ya la vi, ya la vi, ya la vi en la casa. Están adentro unos de la casa, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Soy bien chido, güey, si me soy bien chido. No te emociones tanto. No te emociones tanto. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Oh! ¡Lensarte al tiro! ¡Oh! ¡Lensarte al tiro! ¡Qué pedo! ¿Quién le ha diciendo eso? ¿Dónde están? ¡Lensarte al tiro! ¡Y todas las granadas! ¡Uh! ¡Cayó! ¡Qué buen tiro! Adoro este arco Sí está mi perro Mira ahí vienen, están cayendo también de la derecha ahí ¡Ah no! ¡No es cierto! ¡Ay se me trago el celular! ¡Qué pedo con esa voz! ¡Chindo! Ustedes no entienden ¿verdad? ¿Cuándo? Ustedes no entienden No entienden No entienden ¿Qué pedo con la granada? ¿Usted le dio una granada de la del arco? ahhh ahhh revivime 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 me voy a morir, me voy a morir me voy a morir, me voy a morir construe y construe y construye No, construeiii ¡Hombre, te dije! ¡Qué consigo! Cayó uno. Solo quedó uno. ¡Buenísimo! Murieron todos. Tienen que ganarla. Quedan dos. Pero no sé dónde están. Están allá de qué lado. Creo que están allá. Sí, ahí están. Voy a curar, espera. ¡Ah, no! Aquí hay arco. Medikit, un corto. Ya me abrieron. Sí, ahí. Ah, sí, ya lo vi. Ah, sí, ya lo vi. Venen, venen. ¿Dónde están? Ahí vienen. Venen. Y, güey, se salvó. Sí, ya sé. Se está curando, güey. Ambe, venen culo, güey. ¡Buenísimo, güey! ¡Mórrele, güey! Ayúdale, que ya estoy, güey, ya está solo. Aguas a tu derecha. ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Ah, no sé yo! ¡Bueno! ¡Esto... ¡Sala mil pra ver! Gracias por ver el video.